Buenas noches. Bueno, muchas gracias María Silvia. Siempre por ser nuestra consultora impositiva con respecto a estas modificaciones que se dan y que son interesantes porque aquellas personas que son muchos y más últimamente monotributistas tienen que empezar a la recategorización que ya está habilitada, que tuvo un tiempo de demora por el tema de estos nuevos montos que se hagan efectivos. Exacto, la ley salió, la ley esta que se llamó de alivio fiscal para monotributistas y autónomos terminó aprobándose en el Congreso el 30 de junio rápidamente se publicó y se reglamentó por parte de la FIB justamente para que se pudiese aplicar a partir desde el primero de julio y con efectos a la recategorización que tenemos que practicar ahora en este mes. Recordando que esta recategorización considera lo facturado básicamente en los últimos 12 meses o sea desde julio del año 21 hasta junio 22 y ya con estos montos ajustados. Exacto, y estos montos son un aumento importante son cerca del 40% para las categorías más bajas y un 19% para las categorías más altas. Un poquito más, las tres primeras categorías las ajustaron un 60%, la cuarta un 40 y pico y las últimas sí quedaron con la movilidad jubilatoria que es el índice que prevé la ley, nada más que la ley lo prevé anual, en este caso aplicaron el acumulado semestral de un 29%, pero bueno, como beneficiaron un poquito más en porcentaje, por supuesto a las categorías más bajas incluso se estableció una exención de componente impositivo de la categoría A y B con ciertas condiciones en todos los casos, pero bueno, es un alivio adicional para esas dos categorías, para los más pequeños. Exactamente, y ¿cuáles serían justamente estas excepciones? ¿En qué casos se darían? En realidad es al revés, es para todos excepto que sean contribuyentes que además tengan ingresos de cargos públicos, jubilaciones o relaciones de dependencia o que sean también directores o administradores de sociedades o que también tengan ingresos financieros. Tampoco se aplica esta exención cuando el monotributo es por locación de inmuebles. Entonces bueno, uno dice la generalidad, comercio, oficio, la mayoría, salvo que tenga otro ingreso de estos mencionados va a estar alcanzado. Hay que tener cuidado porque el sistema que ha entrado, el sistema operativamente, digamos, ha entrado ayer en vigencia, no, en operatividad, está mostrando varias fallas. Así que hay que tener paciencia, sí, está mostrando fallas, algunos errores de montos o situaciones que no deberían estar y están, bueno, en esto ya los contadores sabemos que hay que esperar un poquito, esperar que las cosas decanten y que todo quede aceitado porque si no surgen situaciones erróneas que después siempre se terminan solucionando o modificando. No hay que apurarse. O sea que aquellos que tengan que recategorizarse, darse un tiempito todavía tienen en tiempo hasta el 29 de julio, si mal no recuerdo. Exactamente, exacto, hasta el 29. Y recordar que esta cuota va a tener impacto en el mes de agosto, o sea, de la cuota desde el mes de agosto, sea que sube o que baje. O, bien, el monto de la cuota, es importante también resaltar que no se han modificado en la escala, en la tabla, que se llama de monotributos, el único parámetro que se ha modificado ha sido el de los tramos de facturación. Ninguno de los otros parámetros ni tampoco de las cuotas, con lo cual el beneficio o el alivio viene también por ese lado. Exacto, no tener que pasar de categoría y mantenerse en la misma categoría con los mismos montos, con los mismos valores de pago. Exacto, quizá quedarse en la misma, porque hay situaciones en las que por la inflación y este reacomodamiento de la tabla, queda en la misma categoría, pero si hubieran cogido, digamos, el proceso homogéneo, como debería haberse hecho a toda la tabla, la cuota también hubiera subido. Bueno, en este caso ha quedado, fijan los valores fijados en diciembre. Bien, María, le consultamos con respecto a este plazo que se extendió para poder hacer la recategorización, que como decíamos, recién ha comenzado esta semana. Aquellas personas que hayan, porque la recategorización es del 1 de julio de 2021 a el 30 de junio de 2022, aquellos que hayan facturado nuevamente un monto los primeros días de julio. ¿Entran dentro de la recategorización esa nueva factura o no? No, a ver, en esto sí hay que tener en cuenta que el corte para considerar los ingresos en la recategorización es correspondiente al periodo de vengado hasta junio 2022. Bien. Si uno hace una factura los primeros días de julio, pero el periodo correspondiente es junio y así lo consignan la factura, ese monto va a estar considerado dentro de la recategorización. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso, por un lado. Por otro lado, si antes del 30 de junio se superaron, a ver, si se superaron los parámetros y después hay que mirar la nueva escala y listo, pero si se superaron los parámetros de la categoría máxima a la que le corresponde, sea bien, las dos servicios, ahí le corresponde exclusión y eso es algo que no se tuvo en cuenta en la ley, como otras veces ha pasado cuando se ajustaron los montos, de considerar estas situaciones de gente que quizás en abril, mayo, junio, quedaba afuera porque estábamos considerando la tabla anterior para poder reingresar o para poder mantenerse. Eso no se ha considerado y de hecho han llovido exclusiones de oficio de aquellos que no se, no hicieron la renuncia voluntaria y correctamente y hay mucha gente excluida y que incluso cree que porque el nuevo monto ya está actualizado se le aplica, pero si ya pasaron el monto en junio, según la tabla anterior, quedan excluidos porque este se aplica desde el 1 de junio. Bien, bien, perfecto. Ese es un detalle no menor pero en realidad para tener en cuenta aquellos que hayan estado esperando esta fecha para recategorizarse, pero si ya habían superado, bueno, quedan excluidos. Quedan excluidos. Sí, 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 sí. Con la factura que ya se pasa el monto y ahí ya queda la exclusión operada. Bien, ¿y han tenido muchas consultas con respecto a esta recategorización? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo esto que te digo que muchas exclusiones. Hay mucha gente que en el monotributo no contrata un contador, lo lleva con solito y es peligroso porque este tema de los controles de facturación, no es nada más la facturación lo que puede provocar la exclusión de oficio, puede provocar exceso de compras en relación a los límites de su categoría, no emitir factura, hay muchos controles que hace la FIRI. Entonces, es un monitoreo permanente el que necesita el monotributo, no es solamente pagar la cuota simplemente. Entonces, hay muchos que se ven excluidos y bueno, y hay veces que en ese periodo que hay como para recurrir esa exclusión de oficio se pasa el tiempo, se cumple y ya ahí ya prácticamente no es que no hay nada que hacerse, puedo recurrir, pero es más difícil y hay que esperar el plazo que la FIRI pueda tener para tomar en reconsideración esa situación que no es automático. Así que bueno, todo un problema. María, también le consulto con respecto a algo que siempre se genera con estas recatabilizaciones o con estas facturaciones y cuando la FIRI empieza a hacer estas investigaciones que es el pase de monotributista a responsable de encripto. ¿Esta devolución, esta vuelta al monotributo se puede dar? ¿Es muy difícil? ¿Cómo se realiza? A ver, se puede dar pero hay que cumplir las condiciones. Hay que saber que cuando hay exclusión de oficio se puede devolver pero recién dentro de tres años calendarios completos contados a partir del año siguiente. En el medio pago de multa, ¿no? También. Sí, las multas hay que pensar que siempre corresponden por la diferencia del impuesto no ingresado. Entonces, bueno, cuando se produce esta situación de exclusión, digamos, siempre va a haber un periodo de tiempo que se solapa, digamos, el régimen de monotributo con el general y hasta que se hacen todos los traspasos y actualizan los sistemas hay como varios pasos para hacer. Y las multas, bueno, por supuesto, pueden terminar llegando. Hay que destacar también que la ley de modificación del régimen del año pasado, la de 2021, estableció una serie de beneficios y de regímenes que se llamaron puente en esta transición del régimen del monotributo al general para que ese pase no sea tan brusco. Y en eso se establecieron algunos beneficios. Pero esos beneficios hay algunos que están solamente para cuando el contribuyente renuncia voluntariamente cuando advierte que se pasó, no para la exclusión. Entonces, por eso les digo, es importante siempre estar asesorado por un contador. Exacto. Bueno, eso lo dejamos como consejo. Asesorarse siempre por un contador porque, bueno, son muchos los ítems que empiezan a mirar a FIP y de repente uno dice, bueno, pasé de categoría o pasé a responsable en cripto y no sé por qué y después ven todos estos problemas y las dificultades. Le consultamos también, María Silvia, con respecto a lo que es la baja del monotributo porque recordemos que uno tiene que pagar monotributo y también ingresos brutos. esto siempre genera dudas y complicaciones a la hora de la renuncia. Sí, a ver, el régimen ha ido simplificándose y a eso tiende hablando de justamente lo que mencionaste de monotributos con ingresos brutos. La provincia de San Juan desde abril del 19 está adherida al régimen simplificado con lo cual la mayoría de los contribuyentes pagan ingresos brutos si están dentro del monotributo junto con la misma cuota, ¿bien? En el mismo BEP había FIP y demás. Esto con el tiempo fue mejorándose, los sistemas se han ido como coordinando cada vez mejor, incluso este año hemos tenido una nueva modificación que muchos contribuyentes que seguían liquidando ingresos brutos del régimen simplificado, que seguían liquidando ingresos brutos por declaración jurada, ya fueron incluidos todos en el padrón simplificado y todos pagan una cuota unificada. Hay todavía algunos desajustes de padrones, pero bueno, Rentas está trabajando muy bien en un sistema que idearon y pusieron en marcha también este año que se llama trámites no presenciales, con los cuales uno interactúa, envía, es como una mesa de entrada digital, que trabajan bien, trabajan rápido y se puede ir purgando, digamos, las situaciones que estén erróneas en esto del padrón único. bien, muy bien, María Silvia, le agradecemos entonces por la comunicación, por el contacto y por siempre ser tan clara a la hora de explicar para aquellos contribuyentes que están allí en su pantalla y sacando cuentas, viendo si se tienen que recategorizar o no, algo que es obligatorio para todos, en realidad, más allá de que se mantenga en la misma categoría, tener que hacer la recategorización. Sí, si se mantiene no debería hacer nada, no tiene que hacer nada. Si cambia, eso es así, si sube o si baja, sí lo debe hacer y si no lo hace, al mes siguiente AFIP lo hace. Claro. La recategorización de oficio también existe, así que llega tarde o temprano. Sí, exactamente. Muchas gracias, María Silvia, que anden muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches.